Música Me gusta esa nena compa, la de mini banda compa Me mandé un saludo compa, con el guitarrero compa Me gusta esa nena compa, la de mini banda compa Me mandé un saludo compa, con el guitarrero compa Me gusta esa nena compa, aunque se ve muy catrina Cuando se alista pa' un baile, se pone muy poco encima Me gusta esa nena compa, la de mini banda compa Me mandé un saludo compa, con el guitarrero compa Me gusta esa nena compa, la de mini banda compa Me mandé un saludo compa, con el guitarrero compa Me gusta esa nena compa, la de mini banda compa Me mandé un saludo compa, con el guitarrero compa Me gusta esa nena compa, aunque se ve muy catrina Cuando se alista pa' un baile, se pone muy poco encima Me gusta esa nena compa, la de mini banda compa Me mandé un saludo compa, con el guitarrero compa ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Y te dejé toda la vida y te voy a amar Mientras yo viva y te de seguir Por donde vayas y te llevaré dentro de mi alma Ninguno de tu casa a mí me quiere, será por celos Es que la vecina me puse el dedo, es que la vecina me puse el dedo Es que la vecina me puse el dedo, es que la vecina me puse el dedo Y este es el saborcito Y es puro latido chiquita Como supo mi suegro de que de aquí soy el merumero Es que la vecina me puse el dedo, es que la vecina me puse el dedo Mientras yo viva y te de seguir Por donde vayas y te llevaré dentro de mi alma Ninguno de tu casa a mí me quiere, será por celos Es que la vecina me puse el dedo, es que la vecina me puse el dedo Es que la vecina me puse el dedo Son Si quieres tomar cerveza, un trago de vino, un trago de niz Por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Ruiz Si quieres tomar cerveza, un trago de vino, un trago de niz Por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Ruiz Cuando llega la cantina, todos lo miran, todos lo tachan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Cuando llega la cantina, todos lo miran, todos lo tachan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Ruiz Y de los temas de las grabaciones para todos ustedes es la Ronera Yo tenía una novia que era para render Tuve que dejarla porque era muy Ronera Yo tenía una novia que era para render Tuve que dejarla porque era muy Ronera Si estaba en la casa tomaba ron Si estaba en el baile tomaba ron Si iba para la casa tomaba ron Y a todas horas tomaba ron Amor ¿Dónde estás? ¿Quién despierto? Yo tenía una novia que era para render Tuve que dejarla porque era muy Ronera Yo tenía una novia que era para render Tuve que dejarla porque era muy Ronera Salíamos de rumba en medio del parrandón Salíamos de rumba en medio del parrandón Y zapaba la botella y a todos les daba Ron Yo tenía una novia que era para render Tuve que dejarla porque era muy Ronera Yo tenía una novia que era para render Tuve que dejarla porque era muy ronera En las grabaciones se llaman la ronera para ustedes Si estaba en la casa tomaba ron Si estaba en el baile tomaba ron Si iba para la cárcel tomaba ron Y a todas horas tomaba ron Si estaba en la casa tomaba ron Si iba para el baile tomaba ron Si iba para la cárcel tomaba ron Y a todas horas tomaba ron ¡Fuerte! ¡Regresamos! ¡Fuerte! ¡Regresamos!